Bien, aquí siempre apoyándolo, aunque estemos juntos, siempre lo va a apoyar. Pues yo encantada, porque yo creo que el sueño de una mujer es tener sus legados. Pues muy emocionada porque ya voy para los 27 y toda mi familia ya anda como que cuando nos vas a dar unos bebecitos ahí. ¿Qué te sientes acompañar a cada una de sus giras como mujer, como ahora su compañera? Bien, bien. ¿Cómo lo apoyas tú muchísimo? Pues todas sus ideas, siempre lo apoyo, nunca le digo no, eso no, y pues la verdad que pues está en todo. Él ha venido de muchos momentos muy duros, que lo ha pasado por momentos muy difíciles, ¿no? Y ahora llega una mujer que lo ha apoyado mucho, con nuevos valores. ¿Cómo se siente él ahora que tiene una mujer totalmente con nuevos valores? ¿Cómo lo ves a él? Pues yo lo veo muy en paz, muy en paz, muy feliz, no se estresa casi de nada porque sabe que tiene el respaldo de una mujer fuerte, que por los tiempos buenos y malos ahí voy a estar. Giselle, ¿cómo te sientes tú después de todos los comentarios malos que te tiran? Cuando la gente te ataca a ti, que dicen que directamente tú no vas a durar con lupillo, ¿cómo sientes eso? ¿Cómo lo valoras tú? Pues la gente siempre va a tener sus opiniones sobre una relación, pero la verdad que no les presto atención. Yo soy cañona y yo los bloqueo a todos y no me gusta la negatividad. ¿Cómo cuando vinieron todos los comentarios negativos que decían de ti, especialmente una muchacha joven como tú, ¿cómo lo manejaste tú, no? Porque tú nos decían, una chava muy joven con un hombre ya grande, ¿cómo lo manejaste tú? Pues simplemente no hacerles caso. De fácil. ¿Te molesta que digan una mujer joven con un hombre grande? ¿Te molesta esos comentarios? No, la verdad es que no. Siempre me dicen, ay, ¿puede ser tu papá? Le digo, sí pudiera ser, pero no, no lo es, soy su bebé. Mucha gente dice, lupillo, un hombre ya grande, todavía le funciona como un hombre maronil. ¿Qué te puedes decir a todas esas mujeres que te atracan a una mujer? Bueno, con que vean la sonrisa, yo estoy bien, que no se preocupen por eso. Porque muchas veces a una mujer le llega por eso, ¿no? Le dicen, ¿qué te dijo en el comentario? Sí, no, pero todo bien, todo bien. ¿Tú estás muy bien? ¿Mande? ¿Tú estás muy bien? ¿No te molestas? Yo estoy muy bien, feliz, pasando tiempo con mi familia, disfrutando el amor, trabajando muy duro. Y además lo que no saben es que tú tienes tu propio negocio, además tú te dedicas a los sellos. Gracias. Gracias.